hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de cursoriales ya saben esa sección dentro del canal donde desarrollamos un curso en un solo vídeo o elegimos un tema como es el caso de hoy y lo desarrollamos en un vídeo y con digamos capítulos para que lo puedan seguir fácilmente bien como han visto en el título del vídeo lo que vamos a ver es diferentes opciones para compartir y gestionar archivos en la nube desde poder conectar todas nuestras nubes para que funcionen más o menos como una sola hasta cómo enviar y compartir mejor dicho no como enviar cómo compartir archivos grandes cómo compartir listados de enlaces de links en uno solo y otras opciones que nos van a venir muy bien a la hora de trabajar con arte en todos estos archivos vamos a verlo bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien lo primero pues como siempre vamos a internet y esta es la página multi cloud un poquito más grande para que lo vean y en esta página pues como ven aquí nos pone suscribirnos que es gratuito podemos incluso un acceso como invitado lo que pasa que cada vez tendríamos que volver a meter nuestras nubes como ven aquí tenemos mega tenemos dropbox tenemos google drive tenemos one drive y lo que haríamos es que también podemos mirar aquí los precios pues lo que les he dicho antes tenemos el plan gratuito que bueno tiene 30 gb de tráfico entonces tampoco tiene mucho problema y pues ya nos dice que tiene dos modos de de sincronización y bueno servidores generales y luego las opciones de pago de eso ya en a quien le interese pues lo podría ver bien para usar esto pues nos podríamos hacer una cuenta en multi cloud es tan simple como decir la que si está now pero como yo ya la tengo pues cojo la opción de síguín bien entonces ya le doy a entrar y aquí ya me va a salir de una vez bien les voy a explicar un poco cómo funciona ya nos dice aquí que multi cloud de nos deja gestionar nuestros archivos y transferir archivos entre redes o entre mejor dicho entre nubes fácilmente primero tendríamos que añadir las redes o las nubes que queramos usar le doy aquí y como ven ahí me salen un montón yo voy a poner alguna de las mías por ejemplo empiezo por están es evidentemente bueno dejar ese nombre y ahora él me dice que cuenta voy a usar pues la mía sexta y le doy permitir si ya tenía la sesión iniciada en gmail creo que no me pedirá ni la contraseña ahora veremos bien ahí ya me sale lo que yo tengo como ven eso es lo que yo tengo ahí bien vamos a añadir alguna más bueno aquí si le doy a casa pues ya veo que tengo esa bien vamos a añadir otra pues por ejemplo vamos a añadir de un one drive le dejó el mismo nombre y aquí seguramente que sí que me pedirá efectivamente pues entonces voy a entrar y ponemos la contraseña lo mismo me dice que si permito información le digo que sí y ahora me habrá añadido también está no la uso mucho pero bueno está ahí debería tener lo que tengo dentro de la mayoría de cosas la verdad es que prácticamente no las uso si vuelvo otra vez aquí a la casa pues ahora tengo dos bien entonces ahora lo que haríamos sería poder añadir alguna otra por ejemplo que más tengo por aquí pues como ven podría añadir dropbox mega que también tengo una no es que la use mucho pero creo que es esa misma cuenta vamos a ver a ver si se conecta creo que sí y tendríamos ya también mega bien entonces lo tengo que más podemos que más podemos hacer pues podríamos tener tener dropbox etcétera bueno con estas yo creo que ya me sirve vamos a suponer que yo me meto a ésta a google drive simplemente pinchando y como ven pues puedo marcar alguna cosa no me voy a complicar mucho algo que no sea muy grande y como ven aquí ya tengo diferentes opciones una carpeta subir borrar bueno un poco todo copy to entonces directamente está la que a mí me interesa le digo yo quiero meter en mega le doy aquí a transfer a transfer y lo que le cueste dependiendo está la opción gratuita entonces pues bueno igual tarda un poquito más o lo que sea pero lo bueno es que voy a tener todas las opciones para ello para yo poder bueno mover archivos etcétera etcétera y no tener que abrir todas las cuentas digamos en la misma página o por ejemplo tener que descargar al ordenador y luego moverla entonces eso estaría estaría bien por aquí tenemos alguna opción más como verán y pone cloud explorer a ver si nos deja mientras estoy moviéndome igual no me deja vale ya lo tengo entonces bueno vamos a ver se supone que si yo ahora iría a aquí pues debería haber una carpeta que aquí está la que yo he movido y no tiene en principio mayor mayor problema y lo tendríamos bien como les decía que tengo algunas opciones cloud transfer directamente podría coger un directorio desde aquí y moverlo a otro cloud explorer es este en el que estamos la sincronización de la nube podríamos hacer decir quiero que tengan los mismos archivos en una o en otra creo que eso tiene alguna limitación creo que lo tenía por aquí vamos a ver si sólo me deja dos modos o sea básicamente es que sólo me va a dejar en dos en dos en dos opciones o en dos redes digamos entonces me y donde no quería aquí tenemos un poco todas las opciones y tendríamos luego lo mismo puede añadir más redes y bueno podéis moviéndome por ello sin necesidad de ningún problema como ven aquí tengo alguna red más algunas yo ni las conozco ahora y tenemos la de amazon pero tendríamos un ftp por si tenemos en algún tipo de página web y algunos de pago como media fallar o bueno los demás estos de aquí por ejemplo no conozco ninguno pero como ven es bastante sencillo y simplemente pues una vez configurado sólo necesitamos recordar el usuario y la contraseña para entrar o bueno si lo dejamos puesto ni siquiera eso bien accedemos a la página de wii transfer que ya nos pone bienvenida wii transfer compartir archivos de forma sencilla no hace falta darse de alta y es gratuito acepto bien entonces aquí yo vengo y le digo añade tus archivos voy a cualquier archivo pequeño y podría ir añadiendo más porque todavía tengo bastantes más bien le digo que le voy a enviar a este correo bien y ahora quien lo manda entonces dice introduce tu dirección email y te avisaremos cuando se ha descargado tus archivos dice debes verificar tu email para poder crear esto para poder usar esta opción sí que es verdad que alguien date de alta pues tenemos la opción también de wii transfer pro pero bueno si eso ya si necesitarían pues como ven podríamos usarla o coger la de darte de alta gratuitamente la voy a hacer en un momento porque me puede interesar y así de esa manera no tengo que andar haciendo en diversas esto certificaciones cada vez autentificaciones si no lo quieren hacer lo pueden hacer sin más pero bueno si vamos a hacer muchas pues al final nos puede venir muy bien el hacernos una cuenta gratuita bien entonces acepto y adelante bien ahí dice cargando no actualizar me bien entonces ahora aquí me dice verifica tu email yo voy a mi email y aquí ya lo tengo entonces simplemente le doy a verifica email bien entonces como ven ahí ya pone tu cuenta ha sido verificada y ya puedo enviar archivos más fácilmente entonces yo podría decirle por esta es mi cuenta le digo a quien quiero enviarle lo mismo que iba a hacer antes bien le coge un archivo puedo puedo añadir archivos o carpeta como ven ahí marcado carpeta pero voy a coger archivo que es más más sencillo y tampoco quiero uno muy grande así y aquí podría poner un mensaje lo que quiera pues te envío archivo bien le doy enviar y como ven ahí lo está enviando bien entonces ya bueno aquí me da la opción de gratuita datos de tus transferencias y ya me dice el correo electrónico con los datos descargas y enviados los archivos podrán descargarse durante siete días te pone echarle un vistazo al contenido bien pues le podría dar aquí para ver bueno lo mismo no ha salido antes lo que he enviado bien si yo ahora vengo aquí pues bueno aquí como ven en el correo original pues se me viene todas las opciones que yo he hecho y aquí estaría en la otra cuenta de correo dice de enviar una serie de archivos le podría dar aquí a get your files y entonces como ver me sale bienvenido a wii transfer no hace falta que la otra persona tenga cuenta en wii transfer acepto y aquí tengo la opción de descargar entonces me descargaría directamente abriría el vídeo y ahí estaría entonces es muy fácil usar esta opción ya sea haciéndonos una cuenta gratuita o sin la cuenta gratuita a nuestro gusto y si luego les interesa pagar por una cuenta de pago porque esto tienen un gran volumen de envíos pues eso ya es la opción de cada uno voy a mostrar una aplicación de internet una página web que nos permite compartir un listado de links a otras páginas pero de una manera fácil y ordenada básicamente nos creará un link y a la persona que se lo enviemos al pincharlo pues le va a salir el listado para que pueda pinchar en el que quiera vamos a ver cómo es bien la página es ésta que se llama walklet y dentro de walklet tenemos una aplicación que se llama quick wake entonces yo les dejo esta dirección que es la que a mí me interesa y me dice crea una colección rápida añade enlaces artículos vídeos tweets y more o sea hay más bien entonces aquí yo añadiría el primer link que yo quiero vamos a irnos aquí a mi página por ejemplo de internet y voy a coger lo voy a copiar el link mío de mi página lo que vengo aquí le digo pegar y ahora añado voy a coger algunos otros enlaces que tengo por aquí abajo pues por ejemplo este voy a hacer hasta cuatro pero en principio creo que no hay limitación este sería el segundo cada vez que eso le doy al más voy a coger aquí un tercero que sería éste vale y voy a añadir este último bien entonces le pondría le daría pegar y le daría bien entonces a un segundo que estos son los cuatro enlaces que yo quiero que ahora le digo crear my unique link o sea crear mi link único entonces le doy él dice que le ponga un nombre a la colección pues yo que se vamos a suponer que lo llamamos se ve en informática informática ahí estaría y le daría que a copi luego aquí hay otras opciones que ya veremos en algún otro tutorial de cómo guardar las colecciones compartirlas de otra manera añadir descripciones pero bueno ahora vamos a la opción rápida entonces yo aquí le daría copi y esto yo se lo podría enviar a quien yo quisiera o sea si yo ahora pego ese enlace ahí estaría pues vamos a ver cómo me va a salir una página con esos cuatro enlaces entonces la persona que quiera acceder a ellos es tan fácil como darle y me lleva y si vuelvo para atrás pues tengo los siguientes enlaces entonces esto es una es una manera muy cómoda y rápida de con un solo enlace enviar una página que tiene todos los que quieres compartir muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de películas serie de televisión cómic e incluso videojuegos y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo